¿Quién es el yerno del mayo zambada? ¿Y por qué le hacen fiestas al nivel de la corona británica? Bienvenidos amantes del mundo narco, en esta oportunidad veremos más a detalle un evento que ha estado captando la atención del ojo público en todas las redes sociales y se trata de una mega fiesta con cantantes del regional mexicano, lo interesante de esto es la referencia en su letra ya que significaría algo muy especial, el fénix está vivo y chingando en las ventas, como lo presume la rola. Antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal, comentes y compartas para así llegar a más. Comencemos. A través de Instagram, Facebook y TikTok circula un video en donde podemos ver una presunta fiesta privada del cártel de Sinaloa, Facción MZ, exactamente en Culiacán, Sinaloa. En las imágenes logramos ver civiles armados portando uniformes basados en el aspecto que tienen los de la Guardia Nacional Mexicana, mismos que están custodiando la fiesta patrocinada por el narco. Es importante destacar, de fondo se puede escuchar un corrido a nombre del chavo Félix, yerno del mayo zambada, Ismael, máximo líder actual y fundador del cártel de Sinaloa. La historia es poco conocida y forma parte de la lista de tragedias en la familia del cabecilla del cártel de Sinaloa. En la noche del 18 de junio de 2014, Juan Gabriel González Ibarra estaba en su casa, en Culiacán, donde una potente descarga eléctrica lo mandó al hospital. Ese mismo día, sin embargo, los doctores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado confirmaron su fallecimiento. González Ibarra, de 42 años, era esposo de Midian Patricia Zambada Niebla, una de las hijas del líder más viejo del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias El Mayo. Fue aproximadamente a las 22 horas cuando los servicios de emergencia recibieron el reporte de un accidente en una casa ubicada en Boulevard Jicotencate. Los paramédicos que llegaron a la colonia, las quintas, atendieron al esposo de Midian Patricia y lo trasladaron todavía con vida a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Culiacán. Fue mientras recibía atención médica en el área de urgencias cuando se reportó su muerte. Esta no es la única tragedia que ha rodeado la vida del capo, ya que una de sus esposas fue víctima de un atentado en Mazatlán en el que perdió a una parte de su familia. El objetivo era uno de los hijos del capo. La hija del Mayo Zambada fue señalada, junto con dos de sus hermanas, por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de tener varias empresas que servían como fachada para lavar dinero del cártel de Sinaloa. Algunas de ellas eran el Estado Puerto Rico, Jamaro Construcciones, Multiservicios Jevis, Arte y Diseño de Culiacán y en Autotransportes J.I.M. La heredera del narcotraficante mexicano es una de los hijos que procreó el capo con Rosario Niebla. Sus hermanos son María Teresa, Mónica del Rosario, Modesta y Vicente, este último preso en Estados Unidos. Otra mujer con la que Zambada García tuvo hijos es Margarita Imperial, con quien por lo menos tuvo otros tres hijos. El más famoso es Ismael Zambada Imperial, el mallito gordo, conocido por exhibir sus lujos en redes sociales y que recientemente fue liberado en Estados Unidos. Se sabe que el líder narco procreó aproximadamente una decena de hijos con seis mujeres. Tengo a mi esposa, cinco mujeres, quince nietos y un bisnieto. Ellas, las seis están aquí en los ranchos, son hijas del monte como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no. Declaró el cabecilla del cártel de Sinaloa en la única entrevista que ha concedido en su vida. Tras la captura definitiva de Joaquín el Chapo Guzmán en enero de 2016 y su extradición a los Estados Unidos, donde cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, sus hijos, también conocidos como Los Chapitos, se apropiaron del vacío de poder que dejó su padre. Las otras dos ramificaciones del cártel de Sinaloa las componen la estirpe de Ismael el Mayo Zambada y los hermanos de Guzmán Loera Aureliano y Miguel Ángel Guzmán Loera, el guano y el mudo, respectivamente. El Mayo tiene 74 años y al parecer padece una enfermedad que desde hace tiempo lo tiene contra las cuerdas. Es por eso que la respuesta sobre quién quedará en el mediano o largo plazo al frente del cártel de Sinaloa, a menudo descrita como la organización narco más grande y poderosa del hemisferio occidental, continúa siendo una incógnita. En el caso de los Zambada, las opciones parecían variadas, pero diversas detenciones y accidentes han ido minando las posibilidades. El segundo hijo varón del Mayo, Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo, parecía ser un fuerte candidato, pues presuntamente se había ganado la confianza de su padre tras la captura de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, quien actualmente es un testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos. Los hijos del Mayo Los rumores dicen que El Mayo admiraba ciertas cualidades de su hijo apodado El Mayito Gordo. Una de ellas era su astucia para los negocios y su capacidad de ganarse el respeto de la gente con su carisma y no a través de la violencia. Otro factor importante fue la amistad que forjó con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los chapitos. El patriarca de los Zambada pensó que ambos podrían ser una buena dupla para sustituirlos a él y a su compadre. Sin embargo, lo que no le gustaba de su hijo era que fuera tan poco discreto. Es sabido que Zambada Imperial presumía su estilo de vida en las redes sociales y que incluso le gustaba ir a Las Vegas para ver las peleas de los boxeadores mexicanos Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. Precisamente fue a través de esa exposición en las redes lo que facilitó que la inteligencia de la marina y el ejército mexicano dieran con su ubicación en noviembre de 2014. El Mayito Gordo fue detenido ese año y apenas la semana pasada, luego de cumplir la sentencia de nueve años, que fijó un juez de la Corte del Distrito Sur de California, fue dejado en libertad. Según el documento de sentencia consultado por las autoridades del periodismo enfocadas al ámbito de la criminalística, el Mayito Gordo no podrá comunicarse con alguien que esté involucrado en actividades ilícitas, por ejemplo, su padre o hermanos. Si es interrogado por otros agentes, deberá notificarlo en un plazo de 72 horas. Le fueron prohibidas las armas de fuego o cualquier objeto destructivo. El otro hijo menor del Mayo Zambada, Serafín Zambada Ortiz, sobrevivió, pero quedó gravemente herido después de un aparatoso accidente carretero ocurrido el pasado 25 de abril en la ciudad de Caborca, en el estado de Sonora. Serafín, apodado El Flaco, fue detenido en el cruce fronterizo de Nogales, Dennis Deconcini, en noviembre del 2013, cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos, donde era buscado por la justicia por los delitos de conspirar para el tráfico de 100 kilos de cocaína y más de una tonelada de marihuana. El hijo menor del Mayo se declaró culpable en una corte federal en septiembre del 2014, pero fue hasta marzo de 2018 que la jueza Dana M. Sabraú le dictó sentencia de 66 meses, por lo que salió libre en septiembre de ese mismo año. El único hijo del Mayo que no ha caído en manos de las autoridades es Ismael Zambada Sicarios, alias El Mayito Flaco y O Caballero. Sin embargo, las autoridades estadounidenses, principalmente la DEA, ya lo tienen fichado. En una denuncia presentada en septiembre de 2013, en el distrito sur de California, marcada con el caso número 14CR0658-DMS, a la que este medio tuvo acceso, se detalló que El Mayito Flaco participó en el transporte de cantidades considerables de metanfetamina desde Asia a México. El yerno del Mayo Zambada, la otra posibilidad no del todo perdida que podría sumarse a la contienda por el liderazgo del cártel de Sinaloa, recae en una de las hijas del Mayo Zambada. Teresita Zambada Ortiz, quien está casada con Juan Carlos Félix Gastelum, apodado El Chavo Félix y considerado como uno de los hombres de más confianza del Mayo. El Chavo Félix no cuenta con ninguna acusación criminal en Estados Unidos, pero sí son varios los corridos en México que hablan sobre su fidelidad al narcotraficante más viejo del cártel de Sinaloa y que nunca ha pisado una cárcel. Y soy famoso por si van a hablar, no soy loco, más me gusta la pisteada, soy el yerno del Mayo Zambada, reza uno de los estribillos. Además, de lo que señalan los corridos y de lo antes citado, es poca la información que existe sobre el yerno del Mayo Zambada. El Mayo Zambada procreó aproximadamente una decena de hijos con seis mujeres. Tengo a mi esposa, cinco mujeres, quince nietos y un bisnieto. Ellas, las seis, están aquí en los ranchos. Son hijas del monte como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no, declaró el cabecilla del cártel de Sinaloa en la única entrevista que ha concebido en su vida. Bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, déjanos saber esa opinión en la caja de comentarios. Recuerda compartir y darle pulgar arriba a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones.